La portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas ha venido a la sede del síndic de Greuches en Alicante para presentar una queja por la persecución lingüística a comercios y otros establecimientos. Afirma que no va a permitir que ni una sola persona en la comunidad valenciana se sienta amenazada por hablar, pensar o sentir diferente. Denuncia una campaña de señalamiento público impulsada por Plataforma Perla Lengua. La portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas ha presentado una queja aquí ante el síndic de Greuches por la discriminación que supone ese reparto de pegatinas que ha hecho la Plataforma Perla Lengua y que está discriminando a los comercios que no hablan valenciano. Ruth Merino se ha mostrado muy indignada por esta situación y ha asegurado que no va a parar hasta que se revierta esta discriminación por la lengua que está haciendo el Consejo. Este tipo de conductas de señalamiento y que lo único que pueden llegar es a una división de la sociedad y una polarización porque tristemente son hechos que hemos vivido muy de cerca en otras comunidades autónomas. No queremos que se reproduzca en la comunidad valenciana. En esta queja hemos estado hablando con el síndic de Greuches y con sus adjuntos explicándoles que esto está dentro de un contexto que es un hecho puntual el que esta entidad, Plataforma Perla Lengua, tenga iniciativas de este tipo que lo que se dedican es a señalar al que en este caso habla diferente, pero es un hecho puntual que está acompañado por otros que vivimos lamentablemente en la comunidad valenciana en los últimos años y no queremos que vaya más. La síndica de Ciudadanos ha explicado que este tipo de entidades como Plataforma Perla Lengua están subvencionadas por el Botanic con dinero público de todos los valencianos por lo que ha manifestado su deseo para que el defensor del pueblo valenciano actúe e inste a la Generalitat a frenar este tipo de actuaciones. Queremos que se criminalicen este tipo de comportamientos porque nos parecen que no favorecen a la convivencia y a una vida de los ciudadanos ejerciendo sus libertades y queremos sobre todo que la Generalitat que al final está nutriendo con fondos públicos durante estos últimos seis años desde que entró el Botánico a gobernar a este tipo de entidades pues que sea consciente de que el dinero de los valencianos no está para eso. No queremos una comunidad donde haya imposiciones, donde haya señalamientos, donde haya bandos, donde la gente se genere la cultura del odio y por lo tanto vamos a denunciar una y mil veces cualquier pequeño gesto en este sentido que se produzca en esta comunidad. Por otro lado, Ruth Merino ha aprovechado su visita a Alicante para reunirse con representantes del sector turístico, hotelero y ocio nocturno, claves para la economía de la comunidad valenciana ha manifestado a quienes Ciudadanos traslada las enmiendas presentadas a los próximos presupuestos autonómicos de la Generalitat Valenciana y que están dirigidas a hacer que estos sectores terminen de recuperarse tras la pandemia. Hemos presentado enmiendas muy buenas para el sector, principalmente ese bono senior, ese bono senior para sustituir un poco los problemas que está existiendo con el inserso, creemos que es un tema muy importante en esta provincia y en esta ciudad concretamente y por supuesto nuestro total desacuerdo con esa tasa turística que quieren imponer. De hecho tenemos una enmienda justamente pidiendo lo contrario, esperemos que el Partido Socialista acabe apoyando la nuestra y no la de sus socios con ese comportamiento sectario que tienen muchas veces con el sector turístico. En este sentido Merino ha recordado que la propuesta de Ciudadanos pasa por poner en marcha un bono senior que compense los problemas con el programa inserso y ha reiterado el total desacuerdo de Ciudadanos con la tasa turística que pretende imponer el tripartito.